¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Ayunado! ¡ парá! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos que llueva! ¡No te refresques! ¡Gracias! 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 El equipo de los equipo D2-bueno siempre... ...comenzamos pidiendo... ...le ganamos, pero estábamos ganando por triplores invirtiéndonos para atrás. ¡Estaba bien, ahí llega! Lo que llames... porque nosotros nos faltamos mucho este juego nada mas 2.75 estamos que paso con ese juego porque no se que paso con el bar no vamos a copiarlo si esta es el juego 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 ellos van a poner como quieran el que ellos lo van a poner si vamos a jugar se juegan con los novatos y fuera bueno y si los novatos juegan y nosotros no va a tocar con los novatos o se llama el manio el novato si ahora como todos los demas tenemos que venir ahora si tenemos que si hay que tratar de llevar un poquito mas no 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 no